A una artista consagradísima, la voz del tango en México, con todo orgullo, admiración y cariño, les presento a la señora, Estel Soler. ¡Bienvenido! ¡Buenas noches, señores! Señores, yo soy el tango, que no va a cantar entre nada en el sentimiento y nada en el combate con todo Dios, lo que va a decir que no lo hacemos cuando el verso sigue secando. ¡China, china, mi destino! Y hoy, hoy detengo en el camino de mi destino la tarde, y aquí me quedo a saltar a este pueblo, mi pueblo hermano. Dando vueltas como tronco, como tronco y canesina, he llegado de visita, pero me tanto voy a trabajar. En los bailes mi primer, y con todos me visitan, conmigo teniendo, te invito con paz. Soy el alma de los barrios, con mi lucho siempre humano, y confieso que mi cuna nació en el viejo mago naval, en mis ojos y muchachos, me llevaron de las manos, la manocha en el tren triano, el fila honesto y don Juan. Cómo pueden ver ustedes, yo soy el pico de ayer. Cómo ayer le cantó al barrio, que me vio crecer, y que quiero tanto. Cómo es esta muchachada, que me vio crecer, y que quiero tanto. Por ti las letras que canto, mi pueblo da sin tiro. Cómo es esta muchachada, que me vio crecer, y que quiero tanto. Cómo es esta muchachada, que me vio crecer, y que quiero tanto. Por ti las letras que canto, mi pueblo da sin tiro. Cómo es esta muchachada, que me vio crecer, y que quiero tanto. ¡Aportes! ¡Aportes! Muchísimas gracias. Buenas noches.